Boga, boga, gondolero Ay, 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 ay Más adentro de la gondola Los novios enamorados Con el día y muchos besos Y el gondolero canta un poco Canta, canta gondolero Que te quiero oír cantar Pues tu canto es melodioso Y llega hasta el corazón Boga, boga, gondolero Boga, que pronto Llegarás al final Boga, boga, gondolero Boga, que pronto Llegarás al final Ya no te odio Ya estás loco porque Permítame, gondolero Yo le quisiera ayudar Boga, boga, gondolero Boga, que pronto Llegarás al final Y a la ciudad de Menecia Bondolero Le digo que con mi mamita Yo voy a llegar Boga, boga, gondolero Boga, que pronto Llegarás al final Boga, boga, gondolero De la ciudad de Menecia Boga, boga, gondolero Gondolero Boga, boga, gondolero Boda, boda, gondolero, boda, que pronto llegarás al final Cuando llegue al otro lado, ve la gondola Gondolero, no te pierdas que goza, cerveza te quiero preciar Boda, boda, gondolero, boda, que pronto llegarás al final Que pronto llegarás al final Que pronto llegarás al final Gondolero, no te vayas que con mi jeba al otro lado de la bahía yo quiero llegar Boga, boda, gondolero, boda, que pronto llegarás al final Gondolero